Gracias, estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Abogados de Valverde someten recursos de amparo en contra del coronel Edi Pérez, director regional de la Policía Nacional. Un acto de cobardía del juez, eso es un ejemplo de lo que está pasando en este país. Un ejemplo vivo del temor que tiene la ciudadanía cuando usted trata a los jueces con miedo. Cuando usted ve a los jueces temblando en un estrado, con un... que no... mire, inclusive, óyame, pareciera que no fueran hombres, pareciera que no son hombres para tener tanta cobardía. Actuó bajo cobardía, y es lo que se ha manifestado hoy día y hoy. Si lo que podemos decir con respecto al juez. Ese juez actuó por cobardía. Residentes del barrio Juan Pablo Duarte, en Boca de Mao, piden al alcalde que envíe una brigada para que destape una canaleta que un vecino llamado Siano Vargas tapó de manera arbitraria. La señora Elisa Torres dijo que espera que el alcalde les resuelva el problema, ya que si llueve, las casas se inundan y eso hay que evitarlo. La situación que tenemos es que esa canaleta cogieron y nos la taparon, y si cayó una saliva en la pita, sabemos que estamos ahogados toditos. Muestran documentos de unos terrenos en Litis, donde están construyendo una estancia infantil en Valverde. Félix Miguel Mendoza, quien funge como vocero de la familia Guichardo, dijo que los documentos de dichos terrenos están en proceso de investigación. Que la compañía Pedro Chávez aquí no tiene nada. Esto está en Litis para alguna gente que le están comprando a Chávez, para que mañana no tengan conflicto con los sucesores de estos terrenos. Esto es de la Suprema que viene, de la Suprema Corte, eso no lo hago yo. Quiero que trabajes con la verdad, no con mentiras. Defiende a los pobres como tú defiendes a los ricos. Y para que el gobierno dominicano termine de hacer lo que nunca ha hecho, que someta la ley de cuarta parte y las cuartas partes, que le dé cabida a eso, que ya esa ley salió. La dirección de la Escuela Juan Pablo Duarte Inmao ofreció una charla a los padres sobre los factores que amenazan a la familia. Finalmente, municipios de la Comunidad del Puente San Rafael piden a las autoridades la eliminación del canal que atraviesa el poblado. Esto por estar contaminado de aguas residuales y es un foco de contaminación. Bueno, que este canal, ya vamos, no sé si a cuánto tiempo tenemos encima del canal, que venga la justicia, que haga algo la justicia con este canal, porque este canal ya hay más de 10 niños internos, que qué es lo que está pasando con el gobierno, que qué pasa con nosotros aquí en el puente, nos van a dejar morir. Aquí el orden que está acabando, que por favor, que qué van ellos a hacer con nosotros. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.